Ok Buen noches Un saludo para Don Vicente Nario Mi amigo Camilo Bus Un saludo para la mafia verde que nos anda apoyando también hoy día Bien Ok, somos los pre-contra y vamos con esto Sueños volátiles Un saludo para Don Vicente Nario 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 tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño Solo voy en la dirección, desde la torre de esta fe No existe el miedo, existe el canto, yo me encuentro es un canto Yo te siento, floreciendo, y la sangre se acuerda en el cielo En el cielo, en el cielo, en el cielo En el cielo oscuro, en un ardiente donde mis alas aparecen Este Cristo se tras el profundo, aunque ahora te destruyó Solo voy en la dirección, desde la torre de esta fe Un tan pequeño, tan pequeño Solo voy en la dirección, desde la torre de esta fe Solo voy en la dirección, desde la torre de esta fe Un tan pequeño, tan pequeño Solo voy en la dirección, desde la torre de esta fe Un tan pequeño, tan pequeño Solo voy en la dirección, desde la torre de esta fe Y la torre de esta fe Un tan pequeño, tan pequeño Solo voy en la dirección, desde la torre de esta fe Un tan pequeño, tan pequeño ¡Gracias! 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 en el camino pesante en el área de la gente ¡Oye, Miguel! ¡Oye, Miguel! ¡Oye, Miguel! En el camino de la luz en la melodía se lleva ¡Oye, Miguel! ¡Oye, Miguel! ¡Oye, Miguel! ¡Oye, Miguel! ¡Oye! ¡Esto! ¡Somos los que ven contra! ¡Somos los que ven contra! Ven acá al frente, acá al frente, porque vamos a tocar simples animales muchas gracias un saludo para todos nuestros fanas los lagartijas que están por ahí que hoy nos van a tocar también a muchos, los macuñeros también están por ahí debieron estar aquí muchachos Gustavo el juguero Vidal Pim ok seguimos todo por y contra celebrando la independencia de nuestro país que lo llevamos mucho en nuestro corazón nuestra alma y al Liga de Puerto Viejo gracias a la mafia verde por estar con nosotros señores seguimos en la A señores tranquilos chau 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 chau